Hoy haré algo diferente a lo que la comunidad o audiencia de este canal está acostumbrada Que creo que voy a poder crear una nueva serie Hablando sobre juegos que fueron muy buenos en su momento O bueno, que yo considero que me gustaron y fueron parte de mi infancia en Roblox Y que a día de hoy no los juega prácticamente nadie Así que esta serie, esta especie de serie creo que va a empezar con un juego llamado Base Wars Que bueno, podemos hablar de un juego que tiene ya 577 mil favoritos Tiene 66 millones de visitas, que bueno, no es tanto porque este número se cuenta cada vez que alguien entra o sale el juego Pero esto sí es como por así decirlo el número de gente que ha tenido máximo Entonces, de hecho podemos ver que ha sido actualizado hoy día De hecho, ah bueno, pero fue creado en 2009 Este juego es buenísimo, para mí es el mejor juego de guerra, temática guerra Porque si hablamos de juegos shooters, está ahí Phantom Forces, está ahí Arsenal Pero este juego tiene todo para guerra Tiene un mapa de dos equipos, el antiguo, el de 2013 Que por aquí debe estar algo, aquí está Regreso al mapa de 2013 Tiene un mapa nuevo, que es muy bueno, de dos equipos Y tiene un mapa también nuevo, de tres equipos Es buenísimo, y puedes capturar las bases, así Para poder restaurar en diferentes lugares Aunque bueno, eso ya lo cambiaron en una actualización antigua Porque yo me acuerdo que jugaba y ha cambiado totalmente Pero tiene todo, tanques, helicópteros, aviones Y los aviones tienen como una temática futuro Los helicópteros, tanques, los trajes Tiene un arsenal de armas increíble Y porque este juego de 500, 700 Cada dios no sé hablar De 577 mil jugadores Llegó a 145 Y bueno, es lo que vamos a hablar un poco mientras juego Yo creo que una parte del video puede ser de este juego Así, jugando, una parte jugando Y la otra creo que puede ser como de hablar un poco De lo que pasó con el juego, así Así que, vamos con el video ¡Hey! De nuevo, soy Joacía Estamos en un nuevo video para el canal Pero antes de que se pregunten De por qué suena ahí como un ventilador de fondo Es porque últimamente estoy teniendo varios problemas Con el sobrecalentamiento de mi computadora Que creo que la tengo en un muy buen lugar Pero no sé por qué se me sobrecalienta Se le gasta la batería muy rápido Entonces la tengo que tener conectada Y yo creo que es por eso Por el hecho de tenerla conectada al cargador Y pues entonces yo creo que por eso se va calentando Y simplemente se me peta todo Y ya el video lo grabé antes Y me pasó que se me, pues, se me murió la grabación Y lo tengo que hacer de nuevo Pero bueno, estamos en Base Wars Y como ya vieron esa intro En este video lo que vamos a hacer es Jugar un poco el juego Y en una parte del video específica Voy a, ¿cómo se dice? Voy a decir por qué ese juego Yo creo que fracasó Porque empezó muy bien este juego Así que ya estamos en el juego Y una vez que entras, pues te sale aquí esto Los lugares donde entras Entonces yo tengo aquí el mapa El mapa clásico El del 2013 Tenemos el de la tierra Y tenemos el de tres jugadores El de tres equipos Entonces yo creo que me voy a meter a la tierra Un servidor un poco grande como este Y entonces mientras nos vamos uniendo Quiero mandar un saludo para El grupo de la Paloma Army Para Beba Army Alcohólic Wizard XD Para Juan David Gómez Y para Inés Barrera Que bueno, me han pedido que haga saludos Ahí en los comentarios Yo saludo también a gente Antes que nada También un saludo para todos Esos que me apoyan en mis videos Me ponen buen video en verdad Gracias y también a mis suscriptores Con los que juego muchas veces Acá en Roblox Ya no acepto más solicitudes Por el momento Hasta que Hasta que tengo un servidor privado Así que Yo creo que Me pueden seguir en Roblox Busca mi nombre Y me pueden seguir Porque así creo que también Te puedes unir a mi A mi juego Que estoy jugando Así que ahí atentos todos A mi perfil Cuando esté jugando Que juego bastante frecuente Acá en Perú Juego De dos Así Puedo jugar de doce A una Y de tres A Hasta ya la noche Entonces Esténse muy atentos Yo creo que es muy probable Que siempre me encuentren conectado Generalmente tengo el Roblox abierto Pero bueno Vamos a ver Este juego tiene un arsenal inmenso Como ya dije Y no lo pude mostrar Así que me voy a matar Para mostrar el arsenal Espero que no moleste mucho El ruido de los ventiladores Pero bueno Vamos a mostrar el arsenal Vamos a ver aquí Editar equipaciones Vamos a ver Primaria Ven que tiene un montón de fusiles de asalto Un montón de Bueno rifles No tanto Revolvers No tanto hay algunas que si hay Como las ametralladoras Las chain guns No tanto Pistolas Hay bastantes ¿Qué más tenemos? Ametralladoras desplegables No porque bueno Son las ametralladoras que se ponen Escopetas Tenemos un montón Rango tiradores Uf Neoblar También Ametralladoras También tenemos muchas Muchas Pero estos son como ametralladores de mano Y ballestas que nadie usa Pues hay unas cuantas ¿No? Entonces Yo voy a Agarrarme Un equipamiento Que va a ser este De sniper Y vamos a Spawnear Y como ven Hay muchos lugares Para spawnear Aquí tenemos Pocos En mi servidor anterior Que yo estaba jugando Pero se paró mi grabación Por el problema Que ya les dije Teníamos más lugares Para spawnear Pero Este juego Como que Tiene bases Como ven Aquí está el mapa grande Que no puedo ver Ah no Si ahí está el mapa Ok Este es el mapa Y ven Tiene como pequeñas bases Que son estas Estas Bueno Estos no creo Estos no man Este Este Y la base naval Que es esta Que la tenemos Entonces Si tu equipo Va dominando esto Pues puedes spawnear Ahí Aquí por ejemplo Nosotros De las cuatro bases Externas A la base principal Este Solo tenemos una Que es la base naval Que nadie usa literalmente Y no No spawneé aquí No me lo puedo creer Bueno Pero ya Me puse un sniper De mano Y como pueden ver La mira se pone Con clic derecho Que está muy bien hecha A menos que hagas esto Pues es un pequeño bug Pero Pero De ahí Está muy bien hecha Y presionando B Puedes hacer Sub por cuatro Por seis Por ocho Y por dos Eso es increíble Entonces Vamos a ver No me lo creo Que acaba de pasar Ok ya Se me había quedado La mira burlada Y podemos En la base naval Podemos sacar un submarino Un destructor Un aircraft ¿Qué? Aircraft carrier Y un speedboat Yo creo que me voy a poner Un submarino Porque que yo recuerdo Era de los mejores Vehículos Navales Entonces Ah miren Presionando Nos vamos hacia abajo A ver ¿Qué pasa si me choco Con la Ah no No te deja Ok subiendo Con Q Puedes asomar un poquitito No 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 Yo creo estar súper escondido Ah no Pero al menos así Así como que se ve un poco Ah que disparo Con clic disparo Pero como dispara Hacia adelante O hacia donde yo le diga A ver Bueno me voy a subir Lo más posible En verdad no sé Tiene otra Otro arma Ay miren Este es como Primera persona Bueno Eh se me atoró Ya Miren miren Soy verde ¿no? Si soy verde Vamos a ir a la base A la base Amarilla Vamos a ver Les caemos Allá hay un Allá hay un barco Lo malo es que no se puede mirar Hacia arriba Si te viene un Eh avión Ah no solo poniéndote En primera persona Pero bueno Ojo ahí tenemos a alguien Ojo ya me vio Creo ya me vio Está disparando al agua Ok ok ya Toma 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 Ahí está Oh 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 Que buena Que buena Que buena Que buena Ok no sabe No sabe Está perdidísimo Está perdidísimo No sabe donde Ni donde está Ok ok vamos a ver Vamos a ver Le caigo Cuidado 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 Ojo No 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 me lo puedo creer No me lo puedo creer Estoy muy muerto Ok ok Tranquilitos Tranquilitos Todo Ok ¿Cómo hago para Dispararle bien? Quiero dispararle Perfecto Ok no Me está haciendo basura Me está haciendo basura No me hizo basura No me lo puedo creer No ya ya ¿Saben qué? Me voy a poner una carga Así como Esto esto por ejemplo Ahí para reventar a todos Me voy a poner en la estación ¿Y qué? ¿Perdimos la base naval? ¿Perdimos la base naval? No me lo puedo creer La perdimos En serio Pero que basura Estación de vehículos voladores Ok vamos a spawnear aquí Con todo Aquí para asaltar O sea miren Miren esto O sea Uf 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 Pero bueno Antes de proseguir A aquí Spawnear bombardero Spawnear un vortex Peleador Chavo Un fighter ¿Este es nuevo o qué? No lo conozco Aquí debe de estar el helicóptero Bueno la torreta Y hay uno que es helicóptero Que no lo veo ahorita Creo que está en la base de ahí Bueno ahí hay un helicóptero Como ya ven Pero bueno Antes de proceder a spawnear Que yo creo que voy a spawnear Un Este que Chavo un fighter No sé cuál es Es nuevo creo Y nuevo entre comillas Este juego tiene ya Más de 10 años Y bueno La respuesta ¿Por qué fracasó este juego? ¿Por qué? Mucha gente lo jugaba Al inicio Y por qué ya nadie lo juega Creo que es Una respuesta Muy 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 simple El hecho de que Este juego Haya empezado Increíblemente bien Este juego Que yo sepa Tantas armas nuevas No ha metido En el paso del tiempo Empezó con un montón De De Cosas Literalmente Cuando el juego empezó Metió su mapa Del 2013 Que es el Antiguo Metió Es un montón De armas Una gran variedad De armas Y metió Prácticamente todos los vehículos Que ya están A menos este Que no sé cuál es este O sea Yo creo que El hecho de que este juego Haya fracasado Es la falta de actualizaciones Pero Me han matado No puede ser Pero la falta de actualizaciones Debido a que Empezó Con mucho Empezó Con un montón de armas Con un montón de vehículos Posiblemente haya alguien Que me contradiga Pero no O sea Y por eso es que se ganó El amor de De los jugadores de Roblox Porque todos querían jugar Un juego muy completo Pero ¿Qué pasó? Se fueron quedando sin ideas Metieron un mapa ya De tres personas Que bueno Puede estar bien Metieron ya también Un mapa más Remodelado Un lanzallamas Metieron cosas nuevas Pero No era tan fuerte Por ejemplo Actualmente tenemos Juegos de guerra Sin contar Phantom Fortress Ni Arsenal Que también meten Buenas actualizaciones Tienen buenos mapas Así Pero No tienen tanques Así Cosas así Que yo sepa Que yo sepa Arsenal Creo que Posiblemente pueda tener Yo que sé Pero Phantom Fortress Es un juego Que lo he jugado mucho Y sé que no tiene tanques Ni aviones Ni nada Armored Patrol Es un juego también Muy bueno Pero Creo que se queda un poco atrás Creo que también Está un poco Abandonado Porque lo superó El base Warse Sé que estoy jugando Entonces Esa es la respuesta Por la que creo que fracasó Porque El error de este juego Creo que fue meter Todo de una Tuvo un Algo increíble Yo si hubiera sido El creador de este juego Hubiera metido Primero el mapa Normal Así Con unas cuantas armas Si luego hubiera metido Pistolas Así Iba metiendo cosas Poco a poco Para que la gente Vaya viendo Que es un juego Que tiene buenas Actualizaciones Pero Bueno No sé cómo A qué se debe Que este juego Haya sido actualizado Hoy día En verdad No he visto nada Pero Ahora sí Vamos a seguir jugando Así que bueno Ya les dije mi opinión De por qué creo que fracasó Y ahora sí Me voy a poner Este Shadow Fighter Yo que sé cuál es Ok Lo apretamos Ahí sale Y a ver ¿Qué es esto? Ok 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 Me están haciendo basura Ok ¿Cómo es esto? Ya con Z Voy rapidísimo Ok Ah ya me di cuenta Que los controles De la cámara Son cancerígenos Sí Eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué es esto No sé cómo controlar esto Ok Ok Un momento F se dispara Ahí vemos Una lista inmensa De controles O sea que es Ay Miren Miren Que disparamos Ahí como Star Wars Ojo Y acá Oh Oh Sube Sube Me cago Aquí Me mató alguien No pensé que me había chocado ¿Qué es esto? Bajo tierra ¿Qué es esto? El topo Ah ya o sea Ah Miren A TV A ver Vamos a ver ¿Qué es esto? Eh Como ven en el mapa Creo que estoy avanzando Oh Ok 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 Que raro Esto dispara muy raro Pero como ven Abajo a la izquierda En el mapa Estoy avanzando un poco Y me estoy chocando Y me estoy chocando Por favor No Pero si me dejo de chocar Ven que en el mapa Estoy avanzando A la base amarilla Que de hecho Ahí está No es en la base amarilla Creo A ver A ver Un momento Un momento Un momento Eh Acá hay gente No Hay un verde Eh Entonces nosotros Tenemos la parte de abajo Dominada Muy bien Muy bien Así me gusta el equipo Eh Supongo que hay un capturó La bandera Creo que hay un capturó La bandera Ok Y acá Que se para Se para uno Ya ya Tengo 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 Ay Qué madre Qué madre Esa cosa no Ok Esa cosa es mala Y ahora que Esto Este es mi arma Ok Tiene 30 balas Tengo miedo Tengo miedo Que no haya nadie Por favor Parece que no hay nadie Cuidado Oh La bandera La bandera No me lo puedo creer Ojo Ok Eso ya Tienes la bandera Vuelve a tu base Para ganar Puntajes de batalla Y ¿Qué? ¿Ya está? ¿Tan fácil? ¿Fue tan fácil? En serio A ver A ver Y entro en mi vehículo A ver ¿Cómo se entra? Apretándolo ¿Qué se hace? ¿Cómo se entra? A pres y griega Para entrar Ay 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 Ahí estoy Ahí estoy ¿Y qué? Me voy ¿En serio tan fácil fue? Bueno ya estamos volviendo Ya estamos por aquí Pero que yo recuerde Creo que no ganabas Con eso Según el anuncio ese Ganabas puntos de batalla Que no sé qué son Pero creo que no ganabas Lo que es La batalla en sí ¿No? ¿Cuánta duración tiene? Creo que no No hay duración O sea es infinito A ver un error Un poquito raro Del juego ¿No? Que lo hace un poquito Aburrido Eh Ok ¿Qué es eso? Eh bueno Porque tiene solo un mapa Aunque bueno También puedes cambiarte a otro Pero dentro de un servidor Solo tienes uno Y para irte a otro Tienes que cambiar de servidor Ah verdad Ahí tengo la bandera Eh bueno Voy a ganar puntos Pero ¿Qué puedo hacer más En este juego? La verdad es que es un juego Eh divertido Para pasar el rato Está muy bien Yo creo que es de los mejores juegos Para pasar el rato Pero Eh sinceramente Creo que Se quedó un poco atrás También ¿No? Por el hecho de que ya Eh No se puede hacer un remodel O sea Si quieren hacer un remodel Ahí Verlo un poco más Más Roblox De ahora Que tienen los antro De todo Tendrían que cambiar Básicamente De todo el formato De los juegos Porque este es muy Muy eh El juego es muy como Se nota Que es antiguo Se nota Se nota En los pixeles En las En las gráficas Aquí por ejemplo Miren este árbol ¿Qué es esto? O sea ¿Han visto cómo están los árboles Ahora en Roblox? Comparen un árbol De jailbreak Yo que sé No voy a poner una foto Con un árbol de estos O sea Es increíble Cómo ha cambiado todo Y bueno Ya yo creo que Esta va a ser mi última muerte Ya me voy al video Tampoco solo Solo quiero jugar Así un poquito Hablar con ustedes Que es lo que Lo que me gusta Aunque hablar con ustedes Se queda un poco raro Porque en verdad Estoy hablando solo en mi casa Con un micrófono enfrente Pero bueno Esto que es A ver Porque se peta un poco la cámara ¿No? Lo estoy incendiando ¿Qué pasó? Destruí Ah de tres disparos Mata un tanque A ver Uno Dos No me amanece Él si me puede disparar Y yo no A ver un momento Un momento Es muy probado Cuidado 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 Ojo No dos Ojo No no me lo puedo creer Tres No 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 Muérense 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 No son unas ratas Son unas ratas Se vienen los otros Bueno ayuda en equipo Y bueno Y bueno Creo que hasta aquí Se puede quedar el video De hoy Sinceramente Me divertí un poco Hablando Y a la vez jugando Eso es lo que más me gusta Hacer en mis videos También me gustó Hablar un poco De por qué fracasó Este juego Ya lo tienen ahí Se llama Base Wars Es buenísimo Está en Roblox No lo juega Tanta gente Así que Yo a veces lo juego Así que pueden unirse Mientras yo juego Recuerden que Los equipos No se pueden cambiar Así que pues Si les toca conmigo bien Y si no pues También bien Porque los puedo matar Pero bueno Sin nada más que decir Espero que les haya gustado Dejen su like Suscríbanse al canal Para motivarme A hacer más videos Como este Yo soy Joacía Y nos vemos En el próximo video Chao Chau Chau